Bueno, seguimos transitando la frontera, la exploración, hemos transitado el Ártico, la frontera de Europa más extrema que existe en nuestro planeta, y ahora nos vamos a ir más allá. Siendo el Instituto de Astrofísica, el que me paga, como bueno, vamos a meter una charla de exploración espacial, sobre todo porque en mi centro se trabaja mucho y se hace mucho desarrollo en misiones espaciales, en lo que es explorar el sistema solar. Y para hablar de esta charla, ¿quién mejor que Miguel Abril? Miguel Abril es el nuevo director comercial de ANECOP, un profesional de hidratar la trayectoria y implicación en ANECOP, ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Val. ¿Farte del equipo comercial de ANECOP en Valencia? Que yo sepa no, pero a lo mejor... Ah, perdón. Puerta giratoria. Miguel Abril es licenciado en Ingeniería Informática, con más de 12 años de experiencia en los negocios de viajes BC2 y B2B, de la C-Travel Group, experto en aplicar una última tecnología al servicio del negocio, a liderar la estrategia de... En mi caso de que tú tampoco sabes, ¿eh? Perdón, ¿eh? Miguel Abril es entrenador personal, autor de la terriba frase, envejecemos cuando nos hacemos mayores. Especialista en entrenamientos personalizados para seniors con su famoso programa Yayofit. Que la artritis no te impide levantar la bola medicinal. Una oportunidad... Esto es lo que pasa cuando el capullo de invitado no te manda su bio, que se lo has perdido desde hace un mes, y tenéis que buscar su biografía en Internet, en Google. Echar en Google Miguel Abril y os saldrá todos estos perfiles. Muchas gracias, Emilio. Miguel Abril. Me dijiste que la tenían, ¿no? Bueno, según dice Miguel Abril, él tiene un trabajo, de verdad. Es ingeniero electrónico en el Instituto de la Sociedad de Andalucía, pero también es divulgador vocacional de ciencia y tecnología, es libro fundador de Big Bang, científico sobre ruedas, es autor de varios libros, como podéis ver aquí, y ha colaborado en muchísimos programas de radio y televisión de prensa. Pero como dice él, quizás el culmen de su carrera divulgadora tuvo lugar cuando cerró el telediario de la 2 con un monólogo sobre gusto de la vida extraterrestre vestido de calabar marcial. Luego casi provoca una crisis institucional en la CUP o la directiva de la televisión española y le cuesta el puesto a Rosa María. Rosa María, Mateo. Siento, Rosa María. Siento. Os voy a contar una anécdota de Miguel, que a mí me hace mucha gracia. Miguel lleva dándome la murga de que lo está dejando lo de la divulgación y lo del marrameo así, barrio del Instituto, de que siempre dependen con muchas cosas y que ya se quiere centrar en sus misiones y en su trabajo de ingeniería. He visto en muchas cosas que ha sido ingeniería de los instrumentos más alucinantes que hemos desarrollado en el Instituto, que es carnes, con la búsqueda de sus planetas. Y siempre está con que yo ya lo estoy dejando, yo ya no quiero más barrio, yo ya me quiero centrar en mi desarrollo y su mente. Yo voy a ir a hablar con dirección y se lo voy a plantear. Y se fue a hablar con dirección para decirle, yo ya estoy dejando la divulgación, estoy dejando ya las responsabilidades y me quiero centrar en mis misiones. Y salió siendo jefe de la unidad de desarrollo y lo lógico de la UDI, es decir, salió siendo jefe de todos los ingenieros que tenemos en el Instituto de Asturias de Andalucía y además cuando salió y me lo dijo le dije, ¿te importaría dar una charla de divulgación sobre eso en la febrera del libro que vive el escándalo? Así que sigue dejando. Bueno, pero he dejado la divulgación. Un fuerte aplauso para mi compañera. Gracias. Bueno, el título de la charla es Granada en el espacio. Es mentira. Es el título hace tres meses cuando Emilio me preguntó el título de la charla le dije esa. Luego se me olvidó decirle que no iba a hablar sobre eso y no fui capaz de decírselo porque habéis visto lo susceptible que está conmigo. No sé. O sea, que lo he dejado así y luego voy a hablar de los huevos que es lo que hago siempre. Pero antes de nada, antes de nada había preparado una cosa que ya no sé si ponerla porque yo quiero dedicarle la charla a Emilio García. ¿Por qué? Bueno, porque a veces se nos olvida el lujo que es contar con Emilio García para todo este tema de divulgación. Pensamos que en todos los centros hay alguien así, pero no. Emilio García, no sé si lo conoceréis, pero él casi siempre en segundo plano, él está en toda la actividad de divulgación. Emilio García es un, lo digo en serio, es un divulgador tope de nivel, no dicho por él, sino dicho por los propios divulgadores en España y teniendo en cuenta que en España tenemos un nivel muy alto de divulgación en creatividad, no en pasta, es probable que Emilio sea uno de los mejores divulgadores de España y del mundo porque España tiene un gran nivel. Pero como hasta que no se demuestre lo contrario, no hay vida en el universo, Emilio es uno de los mejores divulgadores del universo. O sea, que un fuerte aplauso para Emilio García. ¿Del multiverso también? No, del multiverso no, porque hay otros Emilio. Sí, verdad, hay los dos. Y a los mejores, claro. Sí, claro, por supuesto. Bueno, vamos a empezar hablando de fronteras. Digo que no voy a empezar directamente hablando de lo que hacemos en el IA porque siendo un ciclo temático sobre fronteras daba pena no hacer una introducción. En la excelente charla que ha dado Javier antes hemos hablado de las bases geofísicas y tal, o sea, fronteras en la Tierra. Entonces, lo primero voy a hacer una breve descripción de nuestro planeta. Nuestro planeta, la Tierra, está hecho de roca. De roca de la dura, de la... Así. Luego cuando bajan, va haciendo calor, mucho calor. Luego abajo hace un calor de narices y ya la roca está líquida. Después de este exhaustivo de descripción geológica, ¿se han notado que no soy geólogo, a lo mejor? Bueno, lo que os quiero decir, la Tierra escarba y al final llega a un final, ¿no? Eso quiere decir que hay una frontera, una frontera conocida. No puedes ir más allá. Pero el espacio, el espacio, no sabemos siquiera si es finito o es infinito. E incluso si fuera finito, no sabemos cómo de grande es. Porque los planetas, las estrellas, se agrupan en galaxias. Las galaxias se agrupan en grupos de galaxias. Esos grupos de galaxias se agrupan formando filamentos con esta extraña forma que parecen neuronas o parecen como un tapiz. Se ha notado que no soy cosmólogo también a lo mejor. El caso es que las fronteras del espacio van mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. Yo, como estamos en la feria del libro, he querido traerlo. Primero, un libro que tiene un gran componente sentimental para mí, porque es un libro que había en mi casa de pequeño, se llama Potencias de 10, no sé si lo habéis visto. Es un librito cuadrado, así, finito, que analizaba las distancias en el universo. Entonces, empezaba por una foto de una pareja tumbada, como haciendo un picnic, en el lago Michigan de Chicago. ¿No? Y en cada página estaba la foto en la que se iba aumentando la altura y se iba aumentando la escala y en la otra página te explicaba qué objetos había en la naturaleza de ese orden de tamaño. Entonces, íbamos subiendo, no las he puesto todas, ahí está la orilla del lago, el lago Michigan, el planeta Tierra, las órbitas de nuestro planeta, el sistema solar, las estrellas de nuestra galaxia, luego ya saltaba al grupo local de galaxias, al final, el universo a gran escala. Os digo que tiene un componente sentimental para mí porque es una de las cosas que me atrajo, que me llevó a sentirme atraído por el espacio y nada, de las razones por las que yo estudié luego física, yo hice física y luego hice ingeniería fue este libro y por eso, como es la feria del libro, os lo voy a recomendar. Pero lo recomiendo, os lo digo por razones sentimentales porque no lo vais a encontrar, la verdad. Si os fijáis, yo he hecho una búsqueda y te sale una imagen bastante viejuna, o sea que no lo vais a encontrar de primera mano, ya no se edita, hay de segunda mano y de hecho, de hecho, yo estoy por pasar de componentes sentimentales, buscar el libro en casa de mis padres y venderlo por Amazon porque lo vendé a 314 euros, 617 euros, o sea que me parece que componentes sentimentales aparte, por 250 es vuestro. Bueno, lo que os quería decir con este libro es que en nuestra imaginación, en nuestra mente, estamos engañados con las distancias del espacio y estamos engañados ¿por qué? Por culpa de los libros, los libros son los culpables, ya lo decía Hitler, eso hay que... Concretamente, concretamente, las páginas de los libros, las páginas de los libros son finitas, finitas, no delgaditas, bueno, también son finitas delgaditas y son finitas que no son infinitas, no finitas y finitas, qué bonito, ¿no? Por eso, cuando nos dibujan nuestro sistema solar, nos lo dibujan en una página, en el espacio de una página y parece que está todo ahí junto, nos imaginamos el sistema solar así, ¿no? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Grano, Nocturno, Plutón, ¿no? ¡Eh, Plutón no! Plutón no, que Plutón en el 2006 lo degradaron de planeta a planeta, planeta enano, planeta enano, los planetas es que pueden ser muy crueles. Bueno, pero vamos a ver las distancias, por ejemplo, con la Luna para ver lo equivocado que estamos con la distancia. En los libros también nos lo dibujan así. Esto es la Tierra y nuestro satélite a escala. Ahí la escala sí es buena, pero la distancia no, ni mucho menos, porque para que quepa en la página finita y finita lo ponen así. Pero en realidad están separados nada más y nada menos que 384.400 kilómetros de media, un poquito más de un segundo luz. Es decir, si hiciéramos la distancia de verdad, la proporción sería esa. Fijaos, ahí están los mismos tamaños relativos, pero la distancia real. Ya nos vamos haciendo una idea de que esto no es como nos lo habían pintado, ¿verdad? No, la Luna no está tan cerquita como creíamos, ¿no? Bueno, en el sistema solar pasa lo mismo. Si hacemos el Sol como una esfera, la representamos como una esfera de un radio de un metro, es decir, como un diámetro como de dos metros, algo así, ¿dónde estaría nuestro planeta, la Tierra? Pues estaría nada menos, sería como una ciruela a una distancia de 214 metros, es decir, cerca del río, ¿no? Eso es nuestro planeta, pero Plutón, que lo hemos puesto tradicionalmente, aunque ya no sea un planeta, lo hemos puesto como el final de nuestro sistema solar, aunque después hay muchas cosas más todavía, pero bueno, Plutón sería una canica y estaría a 8 kilómetros y medio, en Vuetro Vega prácticamente, ¿no? O sea, el Sol está aquí y Plutón está en Vuetro Vega. Ya nos vamos haciendo una idea de que esto no es lo que pensábamos, o sea, las distancias en el espacio son mucho más grandes de lo que pensábamos. Vamos a ver un poquito ya de lo que hacemos nosotros. De hecho, este es el texto que puse yo en el resumen de la charla para darle difusión por redes, ¿no? Conocemos las fronteras de nuestra región y de nuestro país, las fronteras de nuestro continente, incluso las de nuestro planeta, pero ¿cuáles son las fronteras del espacio? Ni siquiera estamos seguros de que el universo tenga fin, así que intentar ponerle límites es como tratar de vaciar el océano con las manos. En esta charla hablaremos sobre lo grande que es el universo y sobre los esfuerzos de unos modestos seres en un pequeño planeta de una galaxia normalita para hacernos una idea de cómo es. Y todo esto sin movernos de nuestro vecindario. ¿Por qué? Pues porque todo lo que aspiramos a pisar a que el ser humano pueda llegar está en esto, en nuestro pequeño sistema solar. Como hemos visto, es más grande de lo que creíamos, pero comparado con el universo a gran escala es muy pequeñito. Está dentro de nuestro vecindario. Prácticamente la puerta del vecino es lo que podemos aspirar a llegar algún día, ¿no? Pero ojo, lo he puesto en blanco porque aquí hay un doble sentido. O sea, sin movernos de nuestro vecindario, sí es verdad, estamos en nuestro sistema solar, en nuestro vecindario, pero es que Elías está ahí al lado, está en nuestro vecindario también. Brillante, ¿no? Qué literato se ha perdido el mundo, ¿eh? Aquí, esto es Elías, Instituto de Astrofísica de Andalucía. Bueno, ahí están los científicos y este es el edificio de ingeniería, Unidad de Desarrollo Instrumental y Tecnológico, el jefe. No había nadie mejor que yo. Y por de alfabético el primero, además, que creo que fue eso. Unidad de Desarrollo Instrumental y Tecnológico, ahí es donde trabajamos, donde hacemos toda la tecnología. ¿Qué hacemos en la Unidad de Desarrollo Instrumental y Tecnológico? Pues hacemos instrumentos para misiones, cohetes, ahora ya no, pero hace años se hacían cohetes, bueno, ahora lo veremos, misiones espaciales y unos instrumentos en unas misiones que no son ni espaciales ni de instrumentación en tierra, son en globos atmosféricos. De hecho, el cohete, aunque ahora no se hace, es importante el cohete para quedar. Quedamos en el cohete. Será grave, y de vosotros, ¿no? Pues eso. Y si os fijáis en el, esto es una, bueno, una evolución, una selección de algunas transmisiones en las que estamos metidos desde hace años y ahora en el presente y en el futuro próximo, ¿no? Pues, en ese dibujito del sistema solar que habíamos visto, prácticamente, en todos los cuerpos tenemos alguna misión. ¿Veis? Primero están los cohetes de sondeo que se lanzaban en los años 80. Eran cohetes atmosféricos que se lanzaban desde la base del Arenosillo en Huelva. Luego tuvimos misiones a Saturno y sus lunas, a Marte, a la misión Rosetta que fue para orbitar un cometa, el Churyumov, Gerasimenko, que fue, se orbitó el cometa y luego incluso se aterrizó una pequeña sonda. La gente no es consciente de lo difícil que es hacer eso y el éxito increíble de la misión. Otras misiones a Venus, esta es una misión de esas de tipo globo de las que os digo que era para estudiar el campo magnético del Sol que se ha lanzado en tres ocasiones. Otras misiones a Marte, a Mercurio y sus lunas, otra al Sol, esto es un telescopio para estudiar y descubrir exoplanetas por la técnica de tránsitos, a Júpiter y sus lunas heladas, otra para estudiar un cometa interceptando en su trayectoria y esta es una misión a Venus que se lanzará en 2028. Como veis estamos metidos en muchas misiones de estas en casi todo el ámbito del sistema solar. Pero cuando digo que estamos metidos, que colaboramos, ¿qué quiere decir? Bueno, pues he cogido como ejemplo esta misión que es Solar Orbiter, como os decía, está de camino al Sol, se lanzó en 2020 me parece, está de camino al Sol, va a estudiar el Sol por una trayectoria por sus polos, que eso no se ha hecho nunca, va a estudiar el campo magnético y muchas otras cosas. Bueno, Solar Orbiter es esa nave de ahí y tiene todos esos instrumentos. Pues el IAA, el equipo de la UDI, colabora en este, en PHIC, Polarimetric Heliosesmic y Mayer. Imaginador, captador de imágenes Polarimétricas Heliosmic Qué decepción, ¿no? No, yo es que creía que hacía ahí la nave y tal, lanzaba ahí el cohete, tiraba ahí, luego volvía, luego lo hacía todo, luego lo gustaba, ¿no? Y participaba en un instrumento de mierda. Eso lo estáis pensando todos, yo lo verbalizo, pero lo estáis pensando todos, ¿no? Pues no, listos, que soy unos listos. Eso tiene mucho más trabajo de lo que puede parecer. Porque las misiones espaciales son, actualmente son, impresionantemente complejas, impresionantemente caras. Atrás quedaron los tiempos gloriosos de la exploración espacial, la carrera espacial, cuando dos países, y concretamente dos agencias espaciales, la NASA y Roscosmos, por parte de la Unión Soviética, peleaban en una carrera, ellos solos, para ir cumpliendo metas, en la exploración espacial, con el premio gordo de llegar a la luna por primera vez. Esos tiempos gloriosos pasaron. Ahora, como os digo, las misiones se realizan entre un montón de gente de instituciones distintas de distintos países. por ejemplo, este es el grupo de trabajo de uno de los instrumentos, este que ponemos ahí, de Photospheric Magnetic and Image, que es uno en el que va a colaborar el Instituto de Astrofísica de Andalucía para una misión, una vigil, que va a ser también de exploración del sol. Fijaos, para un solo instrumento tenemos toda esa gente. ¿Vale? ¿Pero qué hace esa gente? Esto hace. Aquí salen de todo. Hay primero jefes científicos que son los que definen los objetivos científicos de la misión. Investigadores científicos que analizarán los datos y harán modelos con ellos. Pero hay muchos ingenieros, ingenieros de muchos tipos. Hay jefes de proyectos, ingenieros térmicos, ingenieros electrónicos, ingenieros de software, ingenieros de firmware, que es un tipo de software que va más asociado al bajo nivel de la electrónica, ingenieros mecánicos, ingenieros ópticos. Hay incluso ingenieros de A y V, que quiere decir una etapa concreta del proyecto, que es cuando ya se ensamblan todas las piezas distintas. Hay muchos ingenieros. Hay ingenieros por aquí, ingenieros térmicos, ingenieros de sistemas que es el que coordina el trabajo de todos para que no hagan dos tíos lo mismo. Digo, no, yo era esto. No, para que todo cumpla en plazos y en presupuesto y esté coordinado todo el trabajo. Hay incluso un ingeniero, ingeniero de calidad, que los demás son malos. Pero bueno, que lo haga el solo, ¿no? Bueno, el control de calidad de todo, que se vea que todo... ¿Qué situación más violenta? Si tuviera algún ingeniero de los míos aquí. ¿Qué hacemos? Reset. Que no, que es una diapositiva. ¿Pero para qué os lo ha puesto? ¿Qué pasa si os pasa eso en casa? Le dais al botón de reset. Bueno, eso no se puede hacer en una misión espacial y por eso hay tanta gente. Porque tiene que estar todo totalmente previsto, totalmente... Aparte, en la Agencia Espacial Europea y en la NASA hay que rellenar un montón de documentación, hay que hacer requerimientos, hay que hacer una cantidad de cosas increíbles y de verdad digo, es verdad que todos estos ingenieros no están dedicados solo a ese proyecto, al 100%. Están dedicados a varios proyectos, pero veis que hay muchas cosas que hacer en un proyecto de un solo instrumento, recuerdo, de una misión. De hecho, de hecho, eso que os decía, la colaboración internacional entre distintos grupos y distintos países, no es solo una necesidad derivada del alto coste de las misiones, sino que este buen hombre, David Parker, que es el director de exploración de la Agencia Espacial Europea, lo pone como una de las razones que justifican la exploración espacial. Es decir, que las cuatro razones son la ciencia básica que se obtiene del hecho de explorar, es decir, la curiosidad innata del ser humano. Otra, el desarrollo de nuevas tecnologías. Siempre se dice que tenemos el velcro, tenemos teflón gracias a la investigación espacial, tenemos internet gracias a la investigación en física de partículas, porque son resultados derivados de esas investigaciones. Esto es una de las razones, pero no es la principal, en mi opinión. La inspiración de nuevas generaciones por la exploración espacial y la colaboración internacional, insisto, como una justificación de la exploración, y no como una necesidad. Por eso, os decía antes lo de la época gloriosa de la investigación de la carrera espacial. A mí, sinceramente, es verdad que esa época era mucho más épica, pero la época gloriosa me parece precisamente ahora. En vez de dos bloques geopolíticos luchando casi a nivel militar por conseguir un objetivo que sea una colaboración internacional entre países, entre instituciones. Ahora que todo el mundo está tirándose bombas unos a otros en la ciencia y en la ingeniería intentamos colaborar unos con otros. Volvemos a las fronteras del ser humano. ¿Dónde está la frontera del ser humano? ¿Dónde pensáis que puede llegar el ser humano a poner su pie? No sé, hemos llegado a la Luna y nos ha costado. Y la Luna hemos visto que está muy cerquita. Bueno, el siguiente paso lógicamente es Marte. Aquí vemos que hemos llegado a Marte y hemos llegado con bastantes ondas. Es verdad que los inicios de la exploración en Marte fueron muy difíciles, fallaron muchísimas misiones, pero la causa era precisamente que es muy difícil llegar. Está muchísimo más lejos que la Luna. Está a unos 50 millones de kilómetros cuando se encuentra cerca, es decir, unas 150 veces más lejos que la Luna. Por eso es muy difícil y empezaron fallando. Pero las últimas misiones han sido un éxito rotundo. Todas las que han llevado rovers han sido un éxito y de hecho incluso la última este es el Perseverance y llevaba un helicóptero chiquitito que se llamaba Ingenuity y ha sido el primer objeto en volar en un cuerpo celeste distinto de la Tierra. De hecho, se tenía previsto que hiciera cuatro viajes con cuatro viajes ya se habían cumplido objetivos y ha hecho me parece que 80 o algo así, ¿no? O sea, para que veáis el gran éxito de esta misión. Bueno, lo de la investigación de Marte viene de antiguo. De hecho, Berners von Braun que fue uno de los cerebros del programa espacial americano en 1948, es decir, 48, bueno, no sé, unos 11 años antes de llegar a la Luna, creo, en los 40, 40 o 50 ya había pensado un proyecto para llegar a Marte y no era cualquier proyecto, era un proyecto basado en nada menos que 10 naves, 7 para tripulación y 3 para logística, es decir, con una tripulación de 70 personas que es una barbaridad, luego es verdad que lo rebajó, pero ya lo tenía en la cabeza, decía que en unos 20 años podía llegar, de hecho, siempre se dice que 20 años, cuando le preguntan a alguien cuándo vamos a llegar a Marte dicen 20 años, 20 años, siempre 20 años, 20 años, 20 años y aquí estamos 70 y pico años después de la primera estimación de 20 años, ¿por qué? Primero porque es difícil, luego porque no se han planteado como objetivo prioritario, por ejemplo, en Estados Unidos se le dio más importancia al desarrollo de la lanzadera espacial más que al viaje a Marte, pero sobre todo porque es muy difícil, pero ahora, sin embargo, las cosas han cambiado, ¿por qué? Por varias razones, pero la principal que ha entrado la empresa privada, la empresa privada mete pasta ahí y no le importa que les fallen las cosas, en la NASA, en la ESA, están constreñidos por una estructura muy rígida, tienen que hacer mogollón de comprobaciones, mogollón de documentación, mogollón de, hay anécdotas muy buenas de eso, pero en la empresa privada hacen pruebas, Elon Musk hace una prueba con un cohete y si se le falla o le explota la semana siguiente está haciendo otra prueba y así lo va haciendo, entonces, con eso ha conseguido cumplir los plazos más o menos y además abaratar mucho el coste de los viajes espaciales, por eso es muy posible que ahora sí, vayamos a Marte dentro de poco, puede que incluso menos de 20 años, y qué pasa, va a ser difícil, o sea, la exploración no va a ser fácil y la colonización mucho más complicada, vamos a echar de menos muchas cosas, este señor echa de menos los helados, pero qué pasaría, qué pasaría si conseguimos llegar a Marte, colonizar Marte e incluso colonizar los planetas del sistema solar, digamos que tenemos el sistema solar dominado, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso serían las estrellas, los viajes interestelares y ahí nos estamos metiendo en otra liga ya, ¿por qué? Pues porque si el paso de la luna a Marte hemos dicho que era muy grande porque hay mucha diferencia de distancia y la dificultad es mucho mayor, el paso del sistema solar a las estrellas es muchísimo mayor, esa que veis ahí es la distancia a una de las estrellas más cercanas a la nuestra, al Sol, concretamente a Sirio, no es la más cercana pero es bastante cercana, está a 10 años luz, la cogí porque como es 10 es más fácil hacer el cálculo, el cálculo este lo podéis hacer muy fácil, ¿cuántos kilómetros son un año luz? Bueno, o cuántos metros, simplemente tenéis que multiplicar la famosa velocidad de la luz, los famosos 300.000 kilómetros por segundo por el número de segundos que tiene un año, eso sería un año luz y como la estrella está a 10 años luz pues le pones un cero más, esa es la distancia a Sirio para que veáis la dificultad que entraña, de todas formas hay una forma más práctica de verlo, tenemos aquí el campo de Bernabéu tarde de gloriosas gestas ¿no? Sí, imaginamos que en la versión antigua con techo imaginemos que ponemos nuestra estrella la llevamos al tamaño de un garbanzo un centímetro, una bolita o un garbanzo de un centímetro ¿vale? y lo ponemos en el centro del campo ¿vale? si el garbanzo sol está en el centro del campo la tierra sería una piedra chiquitita orbitando a un metro de distancia a esta distancia ¿vale? bueno pues con esa escala ese es el garbanzo sol esa es la tierra ¿dónde pensáis vosotros que estaría la estrella más cercana a nosotros? la estrella más cercana es próxima a Centauri y está a 4,2 años luz ¿dónde pondríais vosotros la estrella más cercana? ¿habéis visto lo grande con campo de fútbol ¿no? que te echa un balón por la banda y o corre ¿la portería? ¿la portería podría ser? ¿la portería dicen ahí? ¿no es la portería más lejos? la la grada la tal pues no os lo digo yo no está ni en la portería ni en el corner ni en la grada está fuera del estadio está fuera de la ciudad de Madrid está fuera de la comunidad está en Zaragoza o sea nuestro garbanzo sol estaría separado 270 kilómetros del garbanzo Centauri ¿vale? sería así ya nos vamos haciendo una idea de lo lejos que son que están las estrellas de lo grandes que son las distancias en el universo ¿verdad? por eso un viaje a las estrellas sería un paso más allá claro lees por ahí cosas y dices bueno sí pero es cuestión de tiempo porque tenemos tecnología y vamos a tener tecnología mucho mejor eso es cierto la tecnología en el siglo XX evolucionó más que en los 2000 años anteriores y en los 20 años 24 años del siglo XXI ha evolucionado probablemente más que en todo el siglo XX tenemos cosas increíbles y las vamos a tener ya tenemos inteligencia artificial empezamos a tener nanomateriales tenemos robótica tenemos estudios de longevidad que probablemente según dicen llegarán a ser prácticamente inmortal a la raza humana en unas cuantas generaciones eso ayudaría mucho en los viajes largos ¿no? no morirse eso es cierto eso es cierto pero en nuestra contra tenemos otra cosa esto es la ecuación de Drake no sé si la habéis oído alguna vez da un poquito de miedo pero en realidad es una cosa bastante simple esto es una estimación que hizo el astrónomo Drake Francisco Drake de cuántas civilizaciones podía haber en la galaxia que pudieran contactar con nosotros o con las que nosotros pudiéramos contactar ¿no? ese es el N entonces estos son distintos factores que tuvo en cuenta el primero es cuántas estrellas hay o a qué ritmo se forman las estrellas en nuestra galaxia el segundo es cuántos cuántas de esas estrellas tendrían planetas el tercero cuántos de esos planetas estarían en zona de habitabilidad es decir ni muy cerca ni muy lejos sino a la distancia adecuada de su estrella para que fuera un planeta templado y pudiera haber agua líquida ¿no? donde se pudiera desarrollar la vida ¿cuántos de esos planetas tendrían efectivamente vida? ¿cuánta de esa vida habría evolucionado hacia vida inteligente? ¿cuánta de esa vida inteligente habría desarrollado una tecnología e intentaría comunicarse y por último el lapso de tiempo durante el que una civilización puede existir porque no solo tenemos que existir dos civilizaciones sino coincidir en el tiempo ¿vale? bueno siempre se ha dicho que esta ecuación es muy especulativa porque dependiendo de los números que des aquí lógicamente te van a salir un número u otro pero en los últimos años con los estudios en exoplanetas y en otros pues se han acotado bastante algunos de estos factores entonces acotando esos factores y dándole unos valores pesimistas a los otros incluso así nos sale que en nuestra galaxia debería haber más o menos del orden de 10 civilizaciones tecnológicamente evolucionadas y que intentan comunicarse con nosotros ¿vale? bueno es el día del libro no puedo olvidar tengo que os tengo que recomendar este porque viene el hilo de esto esto es una saga de libros se llama Fuerza Expedicionaria y os lo digo porque este que es el tomo 1 empieza cuando una raza alienígena los Ruhar atacan la tierra ¿vale? nos pillan como quien dice en braga no nos lo habíamos esperado nunca nos esperábamos eso y no sabemos qué hacer estamos allí intentando defendernos como podemos cuando de repente y por sorpresa esta raza por cierto parecen hámsters son con pelitos así muy malos cuando de repente y por sorpresa aparece otra raza que parecen lagartos que atacan a los Ruhar y los derrotan con lo cual los Cristans son nuestros amigos o sea nos han librado de los hámsters los lagartos ¿no? pero luego luego se descubre esto no es spoiler si lo vais a leer porque esto lo explican al principio en la página 40 del primer libro ¿vale? o sea que os lo cuento resulta que estos no son los únicos sino que estos no son esclavos son más bien subcontratados ¿no? de una raza tecnológicamente superior que les dice a estos que hagan el trabajo sucio de pelear las peleillas las luchas y eso pero es que hay otra raza por encima de ellos que son los Maxorx estos son fíbor que incorporan la tecnología a su cuerpo físico estos tienen pinta de no me acuerdo de gatos creo no sé y son los que subcontratan a esta y a otra raza que hay más pero es que por la parte de abajo estamos igual los Gerapta que parecen insectos son los que subcontratan a los Rujas que son subcontratados por los Rindalus que tienen también el poder el control sobre muchas otras razas ojo al dato ojo al dato que todos estos lo que buscan es la tecnología que está a un nivel superior de una raza que se llaman los ancianos o los más antiguos que ha desaparecido no se sabe por qué probablemente porque su tecnología ha evolucionado a un nivel tal que han conseguido pasar de dimensión o pasar a un universo paralelo y están buscando todos la tecnología que mola mucho aunque nadie la entiende ¿vale? esa es la idea de estos libros con lo cual os quería contar esto porque no sabemos cuánta vida hay en el universo pero sabemos que hay mucha vida en la mente de los escritores frikis total que a mí me está enganchando mucho sobre todo porque hay un personaje muy bueno muy bueno que sale a mitad del primer libro que no os voy a decir quién es y si os gustan la novela de ciencias físicas la recomiendo porque además os soluciona un problema si no sabéis qué leer si estáis ahí que estáis dando vueltas y busquéleo y tal esto es una saga ¿una trilogía? no eso es una mierda o sea 7 libros o Harry Potter venga vamos 16 libros tiene la saga o sea que si os gusta ya tenéis lectura para los próximos no sé cuántos a lo que íbamos hemos dicho que debería haber como unas 10 civilizaciones con tecnología suficiente para contactar con nosotros entonces la paradoja de Fermi se hizo Fermi y la pregunta está entonces ¿dónde está todo el mundo? a ver Fermi que tampoco es una paradoja sí porque bueno en realidad es lo que nos preguntamos todos cuando vemos este problema vale es 10 civilizaciones pero no hay ninguna pues esto no sé si lo digo yo podría ser la paradoja de Miguel por ejemplo pero lo dijo Fermi y además Fermi era un tío listo que había hecho muchas cosas entonces le pusieron su nombre vale no pasa nada pero era una cosa que nos preguntamos todos ¿dónde está todo el mundo? si debería haber 10 y no hemos contactado con ninguno bueno hay distintas interpretaciones distintas teorías de lo que podría pasar no os la voy a contar aquí porque no tenemos mucho tiempo pero por ejemplo una de las razones de las respuestas a esta pregunta que se da a veces es que el gobierno nos lo oculta o sea que se han contactado con nosotros pero el gobierno lo oculta nosotros hemos descartado eso no creemos que sea pero entronca con otro concepto muy interesante que es el gran el gran filtro lo he visto filtro y pensaba que estaba al puesto pensaba que era filtro la verdad bueno el gran filtro el gran filtro es una hipótesis de que la vida donde surge y cuando surge se tiene que enfrentar a varios desafíos desafíos que pueden ser una barrera ¿cómo de grande es esa barrera? no lo sabemos el gran filtro puede estar situado en alguno de estos puntos no se sabe quizás es que no hay tantos planetas adecuados como pensamos bueno podría ser parece que ese no es el gran filtro porque por las investigaciones en exoplanetas hay planetas paseoas marranos como dicen en un término técnico que usamos aquí pero también es verdad que cada vez se encuentran más cada vez cada vez se encuentran más condicionantes a los planetas a lo mejor no es suficiente con que un planeta esté en la zona de habitabilidad que hemos dicho antes a lo mejor tiene que tener un planeta grande gaseoso como Júpiter para que atraiga los cometas y los meteoritos que es lo que pasa en nuestro sistema solar a lo mejor tiene que tener una luna grande para que estabilice su rotación no se sabe parece que hay muchos planetas pero bueno a lo mejor no hay tanto bueno pues quizás fuera la creación de una molécula autorreplicante como el ARN la vida unicelular prokaryota o la vida unicelular con células con núcleos la eukaryota la reproducción sexual aquí está el paso a la vida pluricelular no se sabe a lo mejor la barrera está aquí entonces hay mogollón de planetas aquí que se están paseando cañón ¿no? pero no llegan a dar una vida pluricelular no sé no se sabe a lo mejor es la evolución hacia animales grandes que consigan usar herramientas a lo mejor es el punto en el que estamos nosotros tecnología avanzada nosotros tenemos una tecnología avanzada pero tal vez el gran filtro esté ahí porque del paso de nuestra tecnología avanzada a la colonización interestelar hemos visto que es muy complicado puede ser que sea ahí donde está puede ser que haya muchas civilizaciones con tecnología avanzada por ahí pero que nadie haya conseguido llegar a la colonización interestelar ¿por qué? bueno hay quien dice que cuando uno llega al grado de tecnología que tenemos nosotros la cagamos lo dice gente que sabe de esto o sea Stephen Hawking por ejemplo decía que uno de los riesgos de nuestra civilización es catástrofes medioambientales cambio climático o parecidos que cuando tenemos control sobre la tecnología atómica al final por unas cosas o por otras vamos a acabar autodestruyéndonos o que el desarrollo de una inteligencia artificial al final la inteligencia artificial adquiere conciencia también lo han avisado los expertos y puede llegar a acabar con nosotros porque no les servimos ¿no? eso podría ser pero tampoco hay que ponerse tan dramáticos a lo mejor es simplemente que no tenemos la tecnología adecuada la tecnología que tenemos ahora mismo son cohetes los cohetes queman combustibles químicos y a partir de ahí sacan toda su energía bueno pues con unos cohetes de estos viendo la distancia que tenemos entre las estrellas llegan a velocidades como de 40.000 km hora con los cohetes ¿no? pues el tiempo que tardaríamos a la estrella más cercana sería de unos 100.000 años eso lógicamente no es viable ni siendo inmortal porque es aburridísimo entonces ¿qué hace falta? si queremos viajar a la estrella pues una tecnología disruptiva una tecnología que no conocemos y que sea la pera limonera vamos a ver podemos viajar a las estrellas podemos hay un proyecto que tiene idea de hacerlo ¿no? este es el proyecto Back to Starshot que lo que pretende es mandar sondas del tamaño de un sello de correos impulsadas por unas velas solares que son unas velas como de 3 por 3 metros se ha pensado impulsadas por láseres de gran potencia se lanzarían muchas de esas sondas miles de esas sondas en dirección a próxima próxima Centauri que es la estrella más cercana que tenemos ¿no? ¿por qué? pues porque ahí se ha descubierto que hay como mínimo creo que hay más de un planeta pero bueno como mínimo un planeta en zona de habitabilidad próxima vez entonces se quiere lanzar para ver qué hay allí las sondas transmitirían la información pero una cosa es lanzar sondas y otra cosa hacer viajes con tripulación eso sirve para sondas muy chiquititas porque además uno de los problemas que tiene es que no sabemos frenarlas sabemos impulsarlas la apuntas le das con el láser y ala para allá pero no se pueden frenar parece una tontería pero entonces las sondas van a hacer fotos allí a la velocidad bueno no os he dicho que estas sondas impulsadas por láser alcanzarían velocidad de una quinta parte de la velocidad de la luz kilómetros no por hora sino por segundo con lo cual llegar a la estrella que tenemos a 4 años luz tardaría 5 veces más tardaría unos 20 años que eso si es asumible pero lo que os digo no sirve para viajes con tripulación porque no pueden llevar tanta masa y sobre todo porque no sabemos cómo frenarlas o sea sería pasar por allí total que esta tecnología no nos sirve hay otras hay otras entelequias otras pensadas esta es una que se le ocurrió al físico mexicano Miguel Alcubierre pero viendo Star Trek o sea en Star Trek lo contaban y él lo hizo las cuentas para ver si era posible es posible se llama Motor War o Motor de Curvatura es posible teóricamente eso quiere decir que sería una nave que por delante de ella comprime el espacio-tiempo y por detrás lo expande es decir es viajar sin viajar es como si tú te quieres ir a esta mesa y en vez de moverme lo que hago es tirar de la alfombra y traerla ¿vale? entonces se podría viajar a velocidades mayores que los de la luz sin transgredir la teoría de relatividad de Einstein porque no estamos viajando propiamente dicho eso sería el problema que no se sabe cómo hacerlo o sea se ha hecho el dibujo y poco más porque para hacer eso hace falta una cosa que se llama energía negativa y además apunta pala ¿no? eso ni se sabe si existe no sé si se sabe si existe pero me parece que no se sabe que existe y en cualquier caso no se sabe o sea que esto si en algún momento se puede hacer sería muy a largo plazo así que eso puede ser el gran filtro el paso a tecnología para viajes a interestelares si os gusta lo que os estoy contando pues recomiendo esto como estamos en la feria del libro bueno Michio Kaku el que algunos llaman el Richard Gere japonés es un divulgador muy bueno que además pregunta a gente de su entorno como él está por allí por California pregunta a premios Nobel yo cuando escribo mis libros le pregunto a Emilio no, por favor a muchos tiene 6 años ya desde 2018 o sea que han pasado cosas desde entonces pero de una introducción muy bonita y muy buena a todo eso que cuenta ahí la colonización de Marte los viajes interestelares la inmortalidad nuestro destino y muchas cosas más si os gustan estos temas os lo recomiendo porque además es de una lectura muy fácil vamos a ir acabando volvemos a Granada en el espacio tengo buenas noticias os he dicho lo que hacíamos en la unidad de desarrollo instrumental y tecnológico hemos hecho misiones globos cohetes pero hay una sorpresa también hacemos telescopios terrestres y esto que diré a la mierda bueno tiene su ventaja ¿no? ¿por qué? porque esta frase que he contado antes ese doble sentido en este caso lo podemos tachar o sea el doble sentido se queda solo en uno porque seguimos estando allí en el Zaidín a un par de kilómetros estamos en el vecindario pero no está limitado al sistema solar con los telescopios podemos ver de todo y con los telescopios de hecho los científicos han descubierto mogollón de cosas sé que tiene mucho menos glamour lo suyo es ponerse un traje de astronauta a llegar y pisar allí y traerte una roca que es lo que mola ¿no? con los telescopios no mola tanto pero me refiero al telescopio en tierra y también misiones espaciales que son telescopios estudiando distintos aspectos ¿no? el telescopio mola menos pero se puede investigar muchísimas cosas se han investigado no solo del sistema solar que se sabe composición de planetas forma tamaño órbita en las galaxias se sabe en la composición dinámica estructura estructura de los cúmulos cúmulos globulares cúmulos de galaxias en los modelos cosmológicos a largo plazo y yo no tengo ni idea de qué estoy hablando pero muchísimas cosas con telescopios con los datos se pueden descubrir un montón de cosas los científicos hacen modelos de todo lo nuestro practicante pero recordad recordad que si un científico hace un modelo o si un científico recibe un premio noven es porque antes ha pasado un ingeniero por ahí porque la ciencia de hoy y la astronomía concretamente se hace con datos y los datos necesitan instrumentos y los instrumentos son los que nos ocupamos de hacer nosotros en la unidad de desarrollo instrumental y tecnológico de hecho estos son las instrumentaciones en tierra que tenemos que tenemos en distintos sitios por ejemplo en el observatorio de Sierra Nevada o en el observatorio de Calar Alto en Almería que también lo gestionamos nosotros ahí tenemos varios instrumentos por ejemplo PANIC que es una cámara de gran campo Cármenes que decía antes Emilio que es un instrumento diseñado específicamente para descubrir exoplanetas planetas en torno a otras estrellas Tarsis también va a estar en Calar Alto y también participan en instrumentación en otros telescopios por ejemplo Mosaic va a estar en el gran telescopio de Chile se llama el ELT Megara en el gran telescopio de Canarias y luego tenemos otros instrumentos que no son propiamente telescopios para distintos aspectos para condensar sobre todo por si había algún jovenzuelo aquí que no sabe qué hacer con su vida bueno en el IA hay cosas muy chulas que hacer hacemos ciencia y hacemos divulgación y en la parte tecnológica como hemos visto hacemos instrumentación para misiones espaciales instrumentación para observatorios en tierra ¿en qué ramas de todos los ingenieros que hemos visto? pues prácticamente de todos esos campos tenemos ingeniería mecánica ingeniería electrónica ingeniería óptica ingeniería de software y este es el anillo del señor de los anillos el anillo que los controla todos este es el que ingeniería de sistemas o gestión de proyectos que es una rama muy importante precisamente para coordinar el trabajo de un proyecto y como es el día del libro pues habrá que recomendar este pedazo de libro que es una necesidad o sea imprescindible para cualquier para cualquiera para cualquiera de ustedes o sea tenéis que tenerlo ¿por qué? porque es un gran libro a ver ingeniería 20 razones para amar la ingeniería y 21 para ser ingeniera lo hemos escrito mi compañera Patricia Martínez López y yo y no dejé engañar por el título es un libro de ingeniería que lo que cuenta es chascarrillos de la ingeniería no cuenta fórmula o la fórmula tal y cual no este libro tiene dos esquemas dos diagramas y uno de ellos es de una cuchara o sea que voy a hacer no de verdad si os gustan las historietas creo que es muy agradable de leer lo digo no por hacerme rico porque no sé si sabéis que por cada libro que vendo cobro 70 céntimos eso es lo que cobra un autor en España lo digo porque creo que de verdad puede ser puede ser interesante así que si os interesa ya está eso es todo lo que quería muchas gracias ¿cómo se llama el libro que han dicho? ahora mismo ahora es un poco de preguntas ya seguro que le puede preguntar ¿alguna preguntilla para Miguel? me voy a hacer un pejado bueno es un poco extraña en el hecho de no sé si se ha escuchado acerca del grafeno sí y en el área de la tecnología ¿por qué no es tan investigado o ha pasado mi conocimiento por qué no es tan utilizado el grafeno es una de esas tecnologías rompedoras que se supone que van a llegar pero está tardando más de lo que parece desde 2006 creo 2006 creo que fue cuando se sintetizó la primera vez se veía que tenía una tiene unas propiedades maravillosas el grafeno para que no lo sepa son un material que es de una sola capa de átomos átomos de carbono que es una sola capa y entonces están entrelazados tan fuertemente que tiene una resistencia mayor que el acero conductividad eléctrica y además es muy ligero porque es una sola capa de átomos total que prometía muchísimo y todavía lo promete pero se han encontrado con muchas dificultades para sintetizarlo en grandes cantidades porque la primera vez que se sintetizó y además le dieron el premio Nobel a los descubridores fue a base de coger un bloque de grafito muy puro o sea mina de lápiz muy pura y ponerle cinta adhesiva encima entonces se iban quitando capas y al final te quedabas con el grafeno y con eso pudieron hacer algunas pruebas y daba la sensación bueno las propiedades son maravillosas pero a la hora de sintetizarlo en grandes cantidades se están encontrando problemas pero cuando cuando se encuentre el proceso industrial para sintetizarlo va a ser va a ser muy interesante una pregunta una pregunta más ¿por qué diablos hay que gastarse la pasta que nos gastamos en misiones espaciales? buena pregunta todos los problemas que hay en el mundo todos los problemas que hay en el mundo uno piensa bueno yo creo que podemos poner la diapositiva esa que he puesto a ver lo que pasa que la alternativa parece que si no investigara en el espacio solucionaría todos los problemas del mundo pero probablemente si no investigara en el espacio te quedaría sin saber lo que hay en el espacio y aquí habría más corrupción y gente que se llevaría más comisiones esa es la realidad con lo cual yo creo que no podemos esperar a tener resuelto lo que tenemos aquí a ver dónde estaba esto ya debe estar cerca no, bueno está pero es que todo el dinero que se invierta en ciencia ese dinero no se pierde efectivamente se ha demostrado aquí está aquí está se ha demostrado con las distintas crisis los países que en las crisis cortan la financiación para ciencia se quedan más rezados que los que investigan en ciencia precisamente en esos momentos aquí os decía que la justificación que da este hombre para la exploración espacial y os decía antes muchas veces se hace hincapié en esto en el desarrollo de nuevas tecnologías es decir en la investigación espacial se ha descubierto el velcro el teflon un montón de materiales y un montón de cosas ahora no me acuerdo pero bastantes cosas que nos sirven en la vida diaria pues posible que el láser en la investigación de partículas internet que no digáis que no es importante entonces hay veces que se justifica así yo creo que no hay que justificarlo así porque si quieres desarrollar una internet ponte a desarrollar una internet no te pongas a desarrollar física de partículas para que te salga una internet eso no es una justificación pero a mí me gusta más la justificación esta la ciencia básica que se obtiene la curiosidad intrínseca del ser humano saber lo que hay fuera la colaboración internacional lo digo en serio yo creo que es importante y es bonito que haya países colaborando entre ellos para establecer una sociedad en lucha por algo que es bonito hay un aspecto práctico también por ejemplo en el estudio de exoplanetas en algún momento este planeta va a dejar de ser habitable esperemos que tarde mucho puede que sean 5.000 millones cuando el sol se convierta en una gigante roja y absorba la tierra en su órbita pero probablemente al paso que vamos sea mucho antes porque nos lo carguemos nosotros bueno si no damos los primeros pasos en exploración espacial ahora en exploración de exoplanetas nunca vamos a conseguir llegar a un exoplaneta habitable o sea hay una justificación práctica también pero yo creo que ni siquiera hace falta yo creo que con estas que hay aquí en mi opinión es suficiente alguna última pregunta sí respecto a los viajes que se están haciendo espaciales y todo lo que se está haciendo ¿cómo se está gestionando la basura espacial? porque en distintas misiones muchos de los cohetes o sondas que se envían pueden verse dañados gracias a la basura espacial sobre todo lo que anteriormente decías con Starlink que envía mucho cohetes pero muchas de las misiones no son no llegan a un éxito como tal y esa basura espacial puede estar dañando otras misiones sí la basura espacial es un problema y cuando me preguntas cómo se está gestionando se está gestionando mal porque hay muchísimas si ves no sé si lo has mirado en internet pero si tú te ves un mapa bueno un mapa una imagen de la Tierra y la basura espacial que se tiene localizada es impresionante es una red que nos deja y ya es muy peligroso es peligroso para la Estación Espacial Internacional y para todas las misiones como bien dices que salen y de hecho hay riesgos calibrados y se han planteado misiones para para recoger basura no sé la verdad que no sé en qué punto están pero se lo están planteando seriamente por eso porque ya están suponiendo un riesgo o sea que lo tienen en la cabeza pero todavía no se ha hecho venga ya la última ¿tanta basura no puede ser que impida que no llegue tanta luz o no puede estar viendo aquí en un invierno perdón si hay tanta basura eso forma una capa que no pero no pero no como para impedir la llegada de la luz no porque son trocitos pequeños y están muy altos o sea que no ese problema no hay problema de colisiones porque además en el espacio cuando esa basura va a mucha velocidad por muy chiquitita que sea se puede cargar la estación de espacio internacional y si se encuentra un trozo más grande puede ser un peligro verdadero vale pues lo vamos a dejar aquí damos un fortísimo aplauso a Miguel gracias 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 Gracias.